Te gusta que sea mala, ya no sé Sé que te pone mal lo que te susurré Siempre andamos cerca, no es que escondite Nunca llegamos a lo nuestro, rápido prende Baby, ese perfume, donde la vana Me tiene vicia, me tiene loca Ahora tus labios se volvieron mi adicción Tus ojos color miel, son como balas Con que el figure me va a atropellar Ahora tus labios se volvieron mi adicción No recuerdo ese bonito día en París Deseo recorrer contigo otros lugares Entraste en mi cor a quedarte ahí Que contigo yo quiero surcar los mares Moriría por un beso hasta me enamoré El único ladrón que amó robándome Si yo por ti todo lo aposté Si te hundes yo me hundo, no te fallaré Contigo nunca hay dudas Dejemos esto sin censura Que en mi vida entraste Como una flecha llegaste Tú y yo envueltos desnudos En el lienzo la pintura Ahora sé lo que se siente Sí que bien se siente Baby, ese perfume, donde la vana Me tiene vicia, me tiene loca Ahora tus labios se volvieron mi adicción Tus ojos color miel son como balas Con que el figure me va a atropellar Ahora tus labios se volvieron mi adicción Siempre pensándote a dos horas Nunca imaginé Yo nunca busqué Toda la noche No quiero que te vayas Bebé, quédate Solo se está bien Te gusta que sea mala Ya lo sé Sé que te pone mal Lo que te susurré Siempre andamos cerca No estoy escondite Nunca llegamos a lo nuestro Rápido prende Baby, ese perfume, donde la vana Me tiene vicia, me tiene loca Ahora tus labios Se volvieron mi adicción Tus ojos color miel son como balas Con que el figure me va a atropellar Ahora tus labios se volvieron mi adicción